Bueno, tenemos aquí la lancha y vamos a ver cómo nada. Bueno, la vamos a dejar aquí en el agua. Le damos a interruptor y allá vamos. Le damos a interruptor y allá vamos. Le damos a interruptor. Vamos a comprobar la marcha atrás. A la marcha atrás hay que tener cuidado porque se le mete agua. Al ir para atrás se clava de la parte trasera. Vamos a poner otra que tenemos aquí. Esta habrá que cambiar el motor porque no va a correr mucho. La otra tampoco es que corra mucho. Entonces vamos a probar a ver qué tal va. Vamos a probar. 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 Bueno, ahí vemos que la... Es que la lancha verde y negra tiene un poco más de velocidad, pero vamos, se le podía meter más velocidad con otro motor. Bueno, le he puesto la cámara deportiva, a ver si puede con ella, si no se hunde, para grabar desde otro ángulo. La pongo con cuidado. Bueno, de momento parece que se mantiene. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, se nos ha metido agua con el peso de la cámara. Dentro, no me he dado cuenta que no tenía la goma del cierre. Y he empezado a echar humo y bueno, la tengo que dejar que se seque a ver si se ha fastidiado algo o no. Le he quitado enseguida la batería y no he traído destornillador. Así es que nada, si os ha gustado le das un like y si no, hasta el próximo vídeo. Chao.